Vamos a jugar entonces Unchained con V2verse, ni siquiera he armado el mazo, ni siquiera sé cómo se juega Quitamos una de cada V Quitamos esto, quitamos esto Quitamos las Huntraps, quitamos esto, quitamos esto, quitamos esto Quitamos esto Y vamos a jugar dos de estas Pues vamos a jugar todo a dos Todo a dos Esto, esto, este si lo metemos a dos Dos trampas, dos de estas, dos de este Dos, dos, dos Uno, vamos a jugar todo a donas Y vamos a meter unos Veilers para que se vea así sabrosomo Que se vea así suculento, sabrosomo Tier 0, suculento y vamos a dar What? Que es eso? Ufff! Que es eso? A ver, vente para acá, Aruja Mano gold, mano para otequear Me dan ganas incluso de Colocar el escape Regresar, dis Tronar el escape Activar Ah, pues destruye una carta en el campo Si Sipi Activamos Descart Vamos, vamos a descartar la IDP Quizá después me arrepienta Pero no es tiempo para lamentos Pues vamos a pegar ya con todo Uff! Trae Kidgoth Ah! O sea, es un deck campero Es un deck Recampero Un saludito a todos Un saludito a Calito Vela, wey Saludos a quien va llegando Que no se note que el rival es tu suscriptor Darkon Lol Vamos a invocar Y vamos a invocar Ah, esta carta regresa Y creo que si regresa Truena Nice Si, era otro marshmallow Que asco, eh Honestamente, que asco me da Si te soy honesto, me das mucho asco Ya me tuve que rifar tu video de como jugar a Unchain Está delicio, ¿no? O me lo vas a negar ya Se fue ¿Quién te conoce, VTubers? Aquí por Unchain, padrino Se toca y va Si gano subo de rango Que grande Las civil sirven para baitear hand traps Y trampas Luego estando libres Los Unchain Hacen su desmadre Esta mano es Full Unchain Papá Máquina de bingo Let's go ¿Que se venga la oferta de caja? Sí Cuando sea el El mundial Cuando sea el mundialito Ahí Ahí van a sacar la oferta, padrino Así que no gastes tus temas A ver, espérame tantitito En lo que termina su jugada ese men A ver, listo Uff Robamos God Carta Easy kill Nos puede servir para baitear Como dicen las Staples Las Hand traps Todo Podrías hacer segunda parte del video Donde explicas cartas A veces mi fusión buster no me deja La fusión, la magia La magia de fusión Vamos a hacer combo Esto es Laila Y aquí empezamos con el combo A menos que el rival tire Alma succionadora Parece ser que no va a tirar nada Entonces vamos a hacer a la rosita Efecto de la rosita Oh, pero Estuvo No, estuvo bien Porque si le tira aquí alma sucesora Y el efecto de esta cosa Donde la mainframe Si no controlas monstruo Acá lo puedo tirar Pero Pues de hecho me ayuda ¿Saben que Que lo hizo mal? Se tenía que haber esperado Fijo Se tenía que haber esperado ¿O no? Confirmo Se tenía que haber esperado Porque ahora tenemos Laila Y Laila es PC kill Y Si me quiere detener el combo Va a tener que gastar su Otra staple Vamos a hacer Laila Porque aparte ya tenemos La que roba Ah hombre Andamos Rotos Andamos rotisimos Vamos a revivir A la que roba Efecto Robamos Que rico Y aparte tenemos Skill La leyenda de los héroes Y El rival no cuenta Que estamos jugando Con un chain Así que vamos A mandarlo a mimir Esto Tiene pinta de ser Un tifón O un cosmic Nos vamos por Aruja Vamos a colocar Esto Y tira tifón Pues mira Para mi mejor También Tronamos Me la truena O se la trueno Bueno esto se acabo Vamos a activar Y podemos bajar Abominable alma desencadenada Pero no 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 Vamos a bajar Al sarama Vamos a hacer Primero Ojo Abominación Porque abominación Es muy god La abominación Nos va a servir Para destruirle Y dejar el campo Limpiecito Limpiecito Efecto Colocamos Destruimos Activamos el efecto De abominación desencadenada Tronamos mono Efecto de Aruja Revivimos Mono Y Puedo bajar Incluso La abominable alma desencadenada O sea ya Ya se acabó Tiene tifón Se veía venir Todos lo veíamos venir Se acabó Se fue Que grande VTuber Unchain Se ha convertido En el nuevo Tier 0 Absoluto Ok Seguimos Entonces Con esta combinación De VTubers Desencadenadas Vamos Contra Un Yami Maric Me toca Contra Puro Mazo Camperísimo Y luego Yo robo Puro Monstruo Doble F Vader Hazme el favor Efecto Y esta carta Es invocada En una forma especial Y en la contra De los monstruos Puedes invocar En una forma especial Desde tu mano O de tu monstruo Laila VTuber Kisiquil Nos vamos Por La azulita Y en este caso Si por la azulita Porque si le tira Algo Puedo revivir A la Kisiquil Y la Kisiquil Activa Efecto Damos Bot Damos Joya Damos Viola Esto es Efecto Rápido Puedes invocar De modo especial Ok Tronamos Siempre al monstruo Yo siempre les digo Que al monstruo Porque lo se A veces Tarde o temprano Lo terminan Por activar Y mira Justo Justamente Hablando De Hablando Del rey De roma Un change Que se asoma Lo malo Es que es Mi main Face Es lo único Malo Batalla Activas Terminamos Turno Te has puesto A pensar Si cumples Con los requisitos Efecto Siu Robamos Que tendrá Va a estar Dificilillo Este mirror Mike Lo bueno Es que tengo El efect Payler Truena Truena No importa Vamos Go Igual robo Ok Lo bueno Es que El rival Aún no sabe Que estoy jugando Vtuber Un chain Y le escape No Es El abominable Cámara Va a revivir Esa cosa Sigue siendo La main Face Bendita sea El momento En el que Te crearon Efect F Failer Tiramos Y Negamos Excelente Esta negado Y aparte Esta en defensa Entonces me sirve Me sirve Muchisimo Que se quede Ahí en defensa Va a regresar El abominable Alma desencadenada Pero como no tiene Nada para descartar Pues me la suda Tenemos Easy kill Efecto de Laila Vamos a bajarla Para robar Otra carta Y ninguno De estos dos monstruos Es quick effect Entonces estamos God Activa el efecto Nos estamos terminando El mazo Fast and Furious Tenemos La leyenda De los héroes Un buen Rico y sabroso Boost Ahora vamos a Hacer A la Easy kill Lo malo es que Si le destruyo La trampa Seguramente Va a hacer algo Pero bueno Vamos a Bajar Vamos a activar La prisión Ahora si El rival sabe Que ha llegado Mi momento De brillar Aruja Efecto de Aruja Tronamos Bajamos Aruja Pero esto no O sea Si activa Pero no O sea Se activa Pero no Revive Nada Mejor si hubiera Hecho de una Esta cosa Me vi Manquísimo Me vi Manquísimo Porque ahí Hubiera podido Tronar Me vi Manquísimo Lo bueno Es que Ah mira Excelente Excelente Estamos God Estamos God Eso no Activa Eso no Activa Efecto Entonces me sirve El sarama Y vamos Tronamos Que había tronado Ah había tronado Esa misma Entonces vamos a Tronar este crack Perfecto Cae el campo Tenemos Esta cosa Porque esta cosa Me va a permitir Enviar Y No lo voy a ganar Cerca Pero no Angustia Pues ya Muestra boca arriba Que controle Este adversario No No lo voy a ganar Cerca Si no hubiera hecho Ese misplay Si le ganaba Cerca 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 Ah ya le ganamos Easy Que rico Que rico Que delicioso Papá Vamos a hacer Easy kill Laila Como tal La mano No es mala Pero vamos a ver Que puedo robar Rosita Rosita Es Easy kill Efecto Si no Aunque trone La IDP El punto Es dejar Un campo De los Gods Rosadita Azulita Revivimos Rosadita Activamos Probamos Uff Buenísima Creo que no me mata Porque aparte Me voy a bustear Pero bueno No lo voy a confirmar Tenemos El escape Activamos Y tronamos Bajamos Esto en defensa Tenemos El efecto Del escape Puedo bajar Esa cosa Pero no Aunque Igual ahorita Que lo pienso Lo mejor Sería traerme Esto Aunque no Recupere La trampa Porque si no No voy a poder Hacer link Lo mejor Sería Usar esto Y esto Una gemela Ajá O sea También tronar Una gemela Eso si Eso si Es verdad Es muy buena opción Tronar la gemela Si También Tengo En teoría Tengo Tres interrupciones Una con Laila Otra con Rabia Y otra con El IDP Tres interrupciones Que pueden parecer God Pero También Si el rival Me sabe jugar Las tres interrupciones Se pueden convertir En prácticamente Nada Y terminar Perdiendo la par Venga Este es Tracer El todo Poderoso Tracer Activa Skill Que hizo Que se va a cargar Ah pues Esto lo puedo encadenar Ah pero Me pueden Encadenar La cadena No está bien Entonces Déjalo No pasa nada Todo bien Todo correcto Magna El Rabia Lo va a recuperar Ese Recupera los links Recupera Y los de efecto Roban Vamos a recuperar Esta cosa De hecho Creo que puedo bajar Uno de esos Pero no Estamos bien Puedo bajar A un abominable Alma desencadenada Pero no De momento Estamos Joya Estamos Piola Y acá fue Una Una O sea me destruyó Una carta Pero lo obligué A gastar El efecto Del tracer Y esto ¿Esto qué será? El Cicalus Aunque no quiera Voy a tener que utilizar La IDP Porque Esto me lo voy a Me lo tengo que guardar Para otra cosa Es que no Porque si yo Utilizo el efecto De la Kissy Kill Me lleno el campo Y la IDP Me se va a quedar atorada Destruyo al Cicalus La IDP Se queda muerta O sea la IDP Ya no No me sirve Y si el rival Me bajaba un levionero Pues limpiaba campo Sabroso Y listo Van dos Dragón cósmico Espiral Aquí tiene el disruptor Doble Pues trae esta carta Que se me entrañada Uy ahora si ya se viene El combo Yo solo espero Que no tenga Que no tenga Levionero Espero que no tenga Un levionero Porque si la IDP Obviamente me servía Más para remover Al Blue Ice Remover Por ejemplo Al cósmico Que acá lo va a Revivir Entonces Si lo puede destruir Laila Porque la voy a invocar Desde El cementerio O no Quiero ver eso Batalla Lo bueno es que igual Si me destruye A la aruja Puedo bajar esto O sea que tan mal No estoy Estúpido No activé Lo activé Bueno vamos a bajar esto TTH Que grande Uno apenas se equivoca Y luego luego Lo llenan de insultos Que dale Pega El tracer Que tendrá Tendrá Ah Tengo un cali What Digo si sabías Esto se activa En En cementerio Si sabía O no sabías O te lo explico Con manzana Lo tiene que tronar No lo digo yo Lo tiene que tronar Si o si Tuviéramos Dinguir su Dinguir su Y pal río Que hacemos Que hacemos Yo creo que le puedo Pegar al tracer O hacer rabia No Si aguanto Saben por qué Porque como tengo El effect Veiler Y aparte Eso si destruye Una vez por turno Si esta carta Está en el cementerio Porque fue destruida Puedes invocar Esta carta De modo especial Y esta carta En el campo Destruye una batalla Por efecto de carta Pues si no me muestro Se encarga en el cementerio De ser palma Invoca de modo especial Entonces Damos gozo Puedo activar El efecto de esta cosa Pero no le serviría De mucho La skill ya la activó Este para que active Necesita ser destruido Si robó La melodía No le sirve Tengo 4100 de vida Efecto del revuelta Puedes sesionar Monstruo Borre O cohete En tu cementerio Destruye una carta Controles No Controles Invoca de modo especial No ¿Dónde está el efecto? Si esta carta En el cementerio Puedes seleccionar Un monstruo Borre O cohete Que controles Destruyelo Y lo Ah Regresa la mano Oye Normal del tracer Y ahora si Efecto del tracer En el perro Negamos Y En la end phase Se va a activar El efecto Del explota Cohete Pero Pues me la suda Si lo tienes que poner En defensa Papá Si no Adiós Popó El explota Me voy a tratar De robar Al tracer Para que Se tributa El mismo Aruja Me robo Tracer Tribútate A ti mismo Bústalo Desde el cementerio Dice Nice Tengo el otro Desencadenado Entonces Vamos A bajar A la arruja Dronamos Bajamos Efecto Tenemos esto Durante main phase De tal Dresario Pues si Me sirve Aquí puedo hacer A la abominación Pero no Incluso puedo hacer Angustia Que dice Nau Angustia Dos y uno Me puedo robar Uno de sus monstruos Para invocar esto No se si me da Para ganarle Creo que si Ah y aparte Tengo la skill La leyenda De los héroes Regresamos Todo esto Uno Dos Tres Vamos a pegar Pegamos Efecto Dronamos Buah No puede ser Esto está rotísimo Esto está Rotísimo Buah Que grande Seis victorias Seguidas Ojalá que no sea Ah Pensé que iba a ser Zunava Pobre Ya me iba a mimir Dije que asco Si es Zunava Pobre Zunava Pobre Es de esos decks Que me da Cringe Jugar Verlo Todo Absolutamente De todo Guácala El Zunava Pobre Venga Esto es Sucesor Del estilo Shiranui Activa Skill Tira solitario Seguramente Casi siempre Lo traen En mano Les dije Amo de espíritu Ok Efecto Esto es Escudera Activa Escudera Pero Afortunadamente Tenemos Effect Veiler A donde vas Papito Y Negamos Mientras no haya Dedo Todos los Effect Veilers Van a resolver Bueno Mientras no haya Dedo O te dejen Un heraldo O una fisura Todo bien Este es Efecto Si puede Dejar Al Al Link 3 Pero No puede Hacer más Combo A menos Que tenga Cofre De oro Sellado O La quick play De los Shiras Que le invoca De modo especial Un shira Ice Una hambre No hizo nada Ese padrino Pero Trae timing Ojo Que trae Un buen Timing Tenemos Kisikil Efecto De Kisikil Y Que puede ser Puede ser Un cuervo No Trae efect También Ah Y efecto Del saga Samurai Va a regresar Al solitario Tiene Para hacer Sin cross 6 En el siguiente Turno Sigue teniendo Timing Que rico Lo bueno Que tengo La IDP La IDP Esta God Solo puede ser Con el siguiente Una vez Por turno Vale Pues Un monstruo Boca arriba Me encantaría Que esto estuviera En el campo Digo En la mano Y no en el campo O al revés En el campo Y no en la mano Nos vamos a traer A la roja Es que si trueno VTuber No logro hacer nada Estoy pensando Que si trueno A la VTuber No voy a hacer nada Vamos a activar Tengo que Cargarme la IDP Que dicen Es que la IDP También siento Que me puede Dar la partida Mejor me voy A aguantar Si no No me voy A cargar La IDP Me voy A ver Muy conservador Pero no No me la voy A cargar Porque Osea Trae handtrap Trae otra cosa El vato Entonces Eso me puede Joder mucho Y al menos En la ruja Si lo destruyo Puedo traer algo Desde el deck Invocar A mi especial Ah Desde tu mano Dexi Me sirve Esta bueno El deck Si Me regalas Un Ziu Claro que Ziu Tira Tu pasangre Esta bien La chupasangre Esta got Esto es para Regresar Y remover Regresa 2 Remueve Remueve Zunzaga Y Zaga Shogun Normal del amo Lo que quiera Revivir Justo la carta Que quiera Revivir Es la que le vamos A remover Junto con la vampira Para que solamente Se quede El amo Ah Que no hace target What Really Que no hace target Verdad No hace target Bueno No tiene ya cartas En cementerio Para utilizarlas Como material De síncron Creo que está bien Creo Supremacía Ok Está bien Espero No importa Respecto de la espada Y ahora Y ahora sí Tenemos la IDP Mientras no me saque Algo raro Como unicornio O así Estamos bien Y ya gasto La normal Es lo bueno Vamos a ver Sus sets No setea nada Es que les digo Trae pura Huntrap Ese padrino Trae pura Huntrap Lo bueno Es que aquí Me puedo estampar Ah Se fue removida Verdad Por el efecto Del amo Trae cuervo Madre mía Que hace un cuervo Ahí Sí Para pegar Oh Creo que Creo que le puedo hacer OTK Creo Me voy a traer Al Raquea Vamos Vamos Uh Uh Qué buena Qué buena La vi La vi cerca La vi cerca Esa derrota Se viene Y la promo También Ojito Ojito Que Se viene La promo Con El Unchain VTubers Las VTubers Desencadenadas Puro gemelo Rotísimo Vamos Contra un Hondureño Leyenda Uno Que jamás Ha llegado A King of Games Crack Si te gano O no Eso te es Irrelevante En tu vida Pero en la mía No Sabes que Yo vivo De esto Y yo me dedico A esto Si pierdo Voy a quedar Como un tonto Entonces Amigo Hondureño Y aparte Traes Crónica No traigo Manos De batalla Entonces Crack Crack Haz lo tuyo Y déjate Bueno no te dejes Ganar Pero Tampoco habrás Rotis Ponemos el escape Perfecto Tenemos Arama Aquí no robamos Nada VTuber Lo bueno es que Tenemos Doble F Lo malo es que Como es Crónica De batalla Lo malo Como es Crónica De batalla Se ve Complicado Porque Crónica De batalla Pues te baja Un mago Oscuro Te baja Cositas Randoms Cositas Que ni siquiera Es necesario Tirar Un Effect Veiler Osea Si te gustan Los excitaciones Es top Y porque Sarama Puede recuperar Y tronar Saben que Siento que Esta debe ser Una Una navegación Del mago Venga Laila Esta es una Que todos se saben Y siento que Esta es la Navegación Del manco Tenemos Easy kill Y Tenemos El combazo Easy kill No vamos a empezar Ahora al revés No si esta bien Para robar Necesito robar Algo Venga Y fe Alma eterna Ok Esta bien Alma eterna Esta Tenemos Laila Laila Necesito robar Algo Algo Deli Una trampita Estaría De maravilla Mira No es la trampa Que esperaba Pero Igual me puede Servir Puedo hacer La abominación Pegar Tronar Durante la End phase Tenemos que hacer Rosadita Verdad Rosadita Revivir Azul Tronar También Pero es que Esto de irme No Bueno si Es en el turno Del rival Igual hasta Me espero Que me baje Algo No tiene Nada Entonces Y vamos O a lo mejor Me estaba Tentando Puede ser Y que se venga La normal Summon Porque me pegué Ni idea Ahorita que lo pienso Ni idea Bueno Ahora si Vamos a ganar Vamos a tronar Esto Revivimos Perfecto Tronamos Que hueva de promo Que flojera de promo Que flojera de promo Pero bueno Me lo merecía Saben porque me lo merecía Porque me esforcé Me esforcé mucho Para este momento Y llegamos A Como le pude ganar Antes Si la manqué Medio feo Pero Parece que no Pero las partidas Más Fáciles A veces se terminan Convirtiendo en las Más difíciles Parece que no Pero las partidas Más fáciles Las que tú dices Ya la gané Te ponen nerviosos Haces cositas De más Terminas Cometiendo errores Feos Horribles Y listo Ya tenemos La victoria Key of Games Unchained VTubers Aquí está el mazo Despídense de YouTube Gracias a todos Por ver este video Por ver el stream Los amo Ahí está el deck Que si que está mal armado Que si Que lo que me quieras decir Que tu prima Que tu tío Es mi versión Mi versión Arme yo esta versión Me sirvió Me subió Y se las comparto a ustedes